El vértigo a defraudar Tu querer es tu antónimo Algo empuja en mi interior Con tesón vuelvo a dialogar conmigo Y el valor irrumpió dar a su lugar A lo bello de soñar Entender Que es lo que quieres ser Busca en ti Lo que anhelas encontrar Hago acopio de ilusión Por si lo he idílico Vuelve a dejarme a los pies Un final fatídico Épico, romántico a la vez Lo sé, tan solo el público auténtico Impulsa sin querer Mi sueño autónomo Algo empuja en mi interior Con tesón vuelvo a dialogar conmigo Hoy el valor irrumpió Y el valor irrumpió Dale su lugar A lo bello de soñar Entender Que eres lo que quieres ser Busca en ti Lo que anhelas encontrar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Dale su lugar A lo bello de soñar A entender Que eres lo que quieres ser Busca en ti Lo que anhelas encontrar Tanta y tanto si el temor Es algo crónico Tanta y tanto si el valor Te será típico Gracias